Haz de este lugar tu habitación Llena cada rincón De esta casa Llena mi familia de tu paz De esa tranquilidad Que solo tu das Guarda nuestra entrada y salida Dirígenos en cada área de la vida Mi casa y yo Te buscaremos Te adoraremos Fluye con tu Espíritu Señor Llenando cada corazón Y traer de nuevo Que huya todo lo que no es de ti Y lo que vino a dividir Correrá muy lejos En esta casa Jesús Eres el dueño Que se haga siempre tu voluntad Que vaya más allá De nuestros planes Defiéndonos como un león Con tu ángel alrededor De todo ataque De todo ataque Guarda nuestra entrada y salida Dirígenos en cada área de la vida Mi casa y salida Mi casa y yo Te buscaremos Te buscaremos Te adoraremos Te adoraremos Te adoraremos Te adoraremos Jesús, Jesús